Oigan, he estado viendo todas sus reacciones, he estado viendo todas sus publicaciones y me llena de alegría y también a Karen y Lesslie saber que el video oficial les encantó, ¿verdad? Sí, estamos leyendo todos sus comentarios, vimos sus reacciones, están increíbles. Entré al mundo de adicto a volar. Vamos, oigan, ahí está la montaña donde salto. Ay, no se ve porque está todo pixeleado, ahorita se las enseño. A ver, ahora sí les puedo enseñar, la montaña de adicto. ¿Será esa? O esa de allá, vean. Ay, creo que es esa porque está muy puntiaguda. Tengo hambre, tengo hambre, necesito comerme a Karen. A ver, ¿dónde está? Para quitarme la hambre me trajeron a comer galletitas. Ay, qué chiquititas son estas, son también una uña. Miren estas, aquí la personaliza supongo. Oigan, no sé si me ven o están viendo estos muñequitos de jengibre, pero hay que ir a ver adicto a volar. Vamos a ver el nuevo video, solo bien soy pop. Vamos, vamos, vamos a hacer muchas reproducciones. Polinesios, los que ya vieron la nueva canción, estamos en el mundo de adicto a volar. Ya salió la nueva canción, ay, qué emoción. Oigan, ya comimos, pero obviamente siempre nos quedamos con las ganas como de un postrecito, así que venimos a un lugar, Dané. Y más cuando estás en otro lugar, se te antoja todo lo que es. Todo. Esto se llama la casa del jengibre. ¡Ah, jengibre! ¡Soy de jengibre! ¡Soy de jengibre! Miren. Ok, esto es lo que hay aquí. ¿A poco no se ve súper delicioso? ¡Ay, no sé qué pedir! ¡Soy de jengibre! 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 Oigan, en verdad, este lugar es demasiado hermoso, la casa del jengibre. Literalmente, todo es como súper bonito. Como una casita súper antigua, en medio del bosque. Ok, lo que terminé pidiendo fue un cheesecake de almendra. Así que... ¿Sabes qué terminé pidiendo yo, Less? Adicto a volar. Adicto a volar, porque estoy con los polinesios haciendo reproducciones. ¡Muy bien! Mientras estamos haciendo nuestras cosas, hacemos views y escuchamos la canción. No sé si sabían, pero además de que Rafa es adicto a volar, también es adicto al azúcar. Al pan. Y está muy, muy anodadado de esta situación que trae enfrente. ¡Ay, amigo! ¿Cómo estás, amigo? ¡Amigo, hola! Ok, oigan, acabamos de encontrar un impostor aquí. No sé si ustedes puedan darse cuenta y observen bien dónde está el impostor. No sé yo. Pero está aquí. Estamos en un lugar donde todo es como súper tradicional y encontramos un impostor. Y nosotros dijimos, esto no está muy bien que cuadre. Pero a ver, les voy a enseñar qué es. Ya lo lograron ver. Así. Así luce un Starbucks. Y ahí está el drive-thru. ¿Qué haces? Poniendo una bata para dormir. ¿Por qué, les? Hace mucho tiempo. ¿Y qué hacías hace rato? ¿Qué intentabas? Dormen contigo. Yadid. Las personas mayores de 5 años se duermen en su cama. Sí. Salud. Másguer de 5 años.